En América hay países que destacan por su riqueza contando con altos ingresos al año. Veamos cuáles son los 10 países más ricos de América. Chile está entre las naciones más adineradas de América ya que su PIB promedio al año es de 16.000 dólares. Trinidad y Tobago, según los estudios del último año, es el noveno más rico de América con una riqueza promedio de 16.200 dólares. Uruguay está considerado el país más rico de Sudamérica al tener un PIB promedio de 17.000 dólares. Antigua y Barbuda se considera el séptimo país más adinerado de América con una riqueza promedio de 17.600 dólares. Barbados es una nación caribeña. Según los estudios del último año, tuvo un PIB por persona de casi 18.000 dólares. San Cristóbal y Nieves es el quinto país más rico de América al tener un patrimonio medio de 18.200 dólares. Puerto Rico se considera la nación más adinerada de Latinoamérica ya que tiene un PIB por persona de 31.000 dólares. Bahamas es una nación caribeña. El tercer país más rico de América tiene una riqueza anual por persona de 34.000 dólares. Canadá es el país 18 más rico del mundo contando con un PIB per cápita de 46.000 dólares. Estados Unidos es el país más rico de América ya que la gente gana de promedio al año 62.000 dólares.